¿Qué nos enseña la Biblia? Moisés sube al monte Sinaí y se aleja un tiempo, hasta 40 días allá, dice, después de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por la mano de Dios. Y entonces vemos que dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba sin bajar del monte, se reunió en torno a Arón y le dijo, anda, fábrícanos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Arón les dijo, pues bueno, quítense las orejas, los pendientes de las orejas de oro y sus mujeres, hijos e hijas, y tráiganlos, y los tomó en sus manos, los fundió en un molde e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron, este es tu Dios Israel el que te ha sacado del país de Egipto. Al verlo a Arón, dirigió un altar ante el becerro y anunció, fiesta en honor de Yahvé en adelante. Al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos. Yahvé dijo a Moisés, anda, baja, porque se ha pervertido tu pueblo. Bien pronto se han apartado del camino que les había prescrito. Entonces, dice, se han hecho un becerro fundido. Este es tu Dios Israel el que te ha sacado del país de Egipto y se han olvidado de mí. Y añadió, Yahvé a Moisés, ya veo que este pueblo es un pueblo de dura serviz. Déjame ahora que se me encienda mi ira en contra ellos y los devore. En cambio de ti haré un pueblo grande. Bueno, este es el caso, o el caso diríamos especial, que el pueblo se ahuyenta, se pierde, diríamos. No cumple la ley de Dios, adora un ídolo que se hace. Y Dios, naturalmente, quiere castigarlos y la forma de decir, bueno, quiero exterminarlos, ¿no? Entonces, es justo el castigo o la voluntad de Dios. Pero, aquí viene un poco la actitud de Moisés. Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé, su Dios, diciendo, ¿por qué hoy Yahvé al encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto? En fin, les va explicando. Y entonces, al final dice, Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Esta es una manera de proceder de Dios. Dios amenaza, Dios anuncia algo, pero siempre condicionado. Dios nos dice, bueno, si tú fallas, si tú haces esto, verás que vas a sufrir y te voy a castigar. Pero si te arrepientes, te voy a perdonar. Y efectivamente, a pesar de que Dios dice una cosa, cambia de opinión y realmente perdona al pueblo. Esta es la idea, dice, Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado al pueblo. Esta es la forma como Dios actúa con nosotros. Nosotros, efectivamente, fallamos muchas veces, pero si nos convertimos, Dios tiene esa buena voluntad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado por amor, nos ha puesto en el mundo, nos ha dado una tarea que cumplir y nos ha dicho, aquí está el cielo, es para ustedes. La primera alianza era otra forma, tal vez, que Dios creaba al hombre, lo puso en un paraíso terrenal, y luego tendría la inmortal y luego tendría la inmortalidad y de ahí una vida, diríamos inmortal, pero con la presencia de Dios. Pero con el pecado se cambió todo aquello y entonces viene ya la redención por Jesucristo, una alianza nueva. Ya la primera alianza se rompió por el pecado de Adán, pero Dios nuevo nos mandó una alianza con la venida de Jesucristo. Y Jesucristo con su muerte, con su resurrección, con su sufrimiento, con sus enseñanzas y toda su vida, también logra que el hombre pueda acercarse a Dios. Por eso nos pone siempre esa condición, si quieres entrar a la vida eterna, cumple los mandamientos. Jesucristo lo dice expresamente. Y en otro lugar ya nos dice, quienes van a ir al cielo y a quienes voy a invitar, dice, vengan benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre, tuve sed, tuve necesidad, ustedes me ayudaron, ustedes me dieron de comer, etc. Entonces nos dice que iremos al cielo si ayudamos a los necesitados, a los pobres, a quienes sufren en este mundo. Amar a Dios, pero también amar al prójimo. No, evidentemente, como nos dice el mandato, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Se supone de que primero te amas a ti mismo y después ayudas al prójimo, porque así lo manda el Señor. Hermanos, esta es un poco la estructura mental, diríamos, o la política que emplea Dios con nosotros. Dios nos amenaza, Dios nos dice, esta es la ley, si no cumples esto, tendrás una sanción. Pero si te arrepientes, yo te perdono, estoy dispuesto. Y por si acaso, para que haya más tranquilidad tuya, para que sepas de repente tú, dices, me habrá perdonado Dios o no me habrá perdonado. No sé, he pedido a Dios, estoy en angustia. Entonces Dios dice, bueno, no te preocupes. Voy a delegar a un ministro, a mi apóstol, y nos dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Por eso el sacerdote, en nombre de Cristo, en nombre de Dios, dice, yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, esta es, diríamos, la forma como Dios obra con nosotros. Y por eso en este tiempo de cuaresma, tratemos nosotros de utilizar esta realidad, esta, diríamos, conducta divina, que es muy favorable para nosotros. Estimados hermanos, que así sea, pero tengan presente de cumplir los diez mandamientos y cumplir el servicio al prójimo, pero viviendo entre nosotros, sirviendo a Dios y al prójimo. Paz y bien, hermanos.